El día de hoy pasó algo bastante extraño y es que de la nada se reveló que López Obrador, el presidente mexicano, le ha mandado cartas al rey de España y al papa Francisco para pedirles, o más bien dicho, exigirles perdón a España, la corona española y a la iglesia católica, por la conquista que se registró hace 500 años. Recordando que ahorita en el 2021 se van a celebrar 500 años de la conquista, de este evento claro que fue fundamental para la historia mexicana, pero que aún así ya tiene cinco siglos, medio milenio. Y esto se salió realmente bastante, no es de la nada, se van a celebrar 500 años, pero realmente nadie se lo esperó. Bueno, pues lo que pasó es que desató la furia de España, del rey español, del presidente español y en general de todos los españoles, como lo vamos a ver. Pero lo cierto es que uno se pregunta por qué Obrador lanza esta cosa, esta carta, que parecería, pues la verdad es que un agravio, como que abrir otra vez heridas que parecerían sanadas. Ya vemos que no. Y una pregunta es, ¿esto no tiene un trasfondo adicional a la cuestión histórica? O la cuestión de redención. Esto no tiene nada que ver, o algo que ver, con dos cosas. Con el hecho de que López Obrador quiere cerrarle a las empresas españolas el monopolio eléctrico que tienen en México, y en varios aspectos, como en el hotelero o en el bancario, y donde estuvieron varios funcionarios priistas y panistas, exfuncionarios. ¿O tendrá algo que ver esto con el hecho de que España también está apoyando con todo a Donald Trump y en contra de Maduro? Y de una u otra manera esto tiene razón. La verdad es que Obrador, siendo un buen, un gran geostratega, no creo que haya lanzado esta carta, nada más porque sí. Sino que parece algo, yo lo que leo, una jugada de un tablero, de un juego que todavía no se nos ha revelado. Pero bueno, vamos a empezar con el diario El Pais, el diario español que fue el primero que adelantó esto. Y la verdad es que, uno dice, este es fake news, pero no fue confirmado. Y el diario El Pais, y vamos a regresar mucho a esta nota, pero bueno, es el original, que pidió al rey de España que se disculpe por los abusos de la conquista, en una carta, en una misiva. Y lo cual después fue confirmado por el propio López Obrador aquí en Tabasco, porque se vino a gira aquí a Tabasco, a estas zonas de Ruinas de Comalcalco, un municipio, y ahí confirmó precisamente que le ha envidiado una carta al rey de España y al Papa Francisco. Vamos a escucharlo. Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas, incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el porfiriato y luego en la Revolución. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. También por la independencia de México. Sí, bicentenario. Bicentenario, o sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, 500 años de la caída, toma de Tenochtitlán, 700 años de la fundación de la Ciudad de México, de Tenochtitlán, de modo que el año... Y bueno, ahí está en otro rollo. Pero sí, sí mandó la carta. Y lo cierto es que Obrador, una vez recibió la respuesta, porque esto fue en Comalcalco como a las 3 de la tarde, como a las 5 de la tarde más o menos, fue el evento en Centla, donde precisamente entró Hernán Cortés. Fue la primera batalla que tuvo con los mexicanos, bueno, con los indígenas mexicanos, prehispánicos, todavía no es México. Y ahí dio y repitió lo mismo, un poco más largo, no lo voy a pasar, pero repitió lo mismo de que precisamente había enviado la carta al rey español. Y lo cierto es que para los españoles, Hernán Cortés es un héroe incómodo, porque no lo catalogan como un héroe. Siempre lo han visto como... No es como el Cristóbal Colón, el gran descubridor de América. Hernán Cortés siempre se ha visto como un villano en la historia nacional y también la historia española, siendo español él. A pesar de que, pues con su conquista hubo mucho. O sea, también generó una gran conquista, pues no solo de España, de Nueva España, sino de todo Latinoamérica. ¿No? Casi toda América, salvo algunas partes de lo que se me llamaba Norteamérica. Pero lo cierto es que siempre ha sido incómodo Hernán Cortés. Incluso ahorita que se han acelerado los 500 años de la conquista, pues lo cierto es que los españoles no querían ni tocarlo. Incluso en esta nota, que es, ojo, de febrero, 10 de febrero de 2019, señala que, por ejemplo, el ministro de Cultura Español, José Guaro, explicó en un encuentro con la prensa sus planes de dialogar con las autoridades mexicanas para ello, o sea, por la cuestión de la conquista. Y señaló que no tienen dinero para como que conmemorar los 500 años y que mejor se van a ir por otro evento, conmemorarlos, aquí lo ponen, los 80 años de no sé qué cosa. Que ese sí fue un evento bastante, pues, noble, bueno. Entonces vamos a conmemorar eso y vamos a ignorar a Hernán Cortés. Hasta ahora que lo puso orador en la agenda. De todos modos, los españoles se encuentran muy incómodos con esto. Vamos a regresar a la nota del país y vamos a leer también algo. Está muy interesante esto. Dice malestar en España. Porque sí, les molestó demasiado. Del gobierno de México admiten que la carta no ha sentado bien en España. Esto, ojo, es cuando todavía solo estaba la filtración, no la confirmación. Pero insisten en que el texto no está inspirado en el rencor y que el fondo del tema, la idea de iniciar un proceso de reconciliación, ya se había tratado durante la visita, ojo, de Pedro Sánchez a finales de enero, el presidente español. México, que en ningún caso ha pedido ni pedirá a España resarcimiento económico, según garantizan las fuentes consultadas, asegura que estaría dispuesto a tener la misma actitud crítica sobre las obligaciones cometidas por parte de los indígenas autóctonos contra los que se enfrentaron los conquistadores españoles. Pero primero ha de conocer qué atropellos están dispuestas a poner sobre la mesa las autoridades españolas. O sea, que finalmente los mexicanos, los indígenas españoles, indígenas, mexicanos, bueno, indígenas, todavía no eran mexicanos, si cometieron algunos atropellos con los españoles, pues también estaríamos dispuestos a aceptarlo. Pero bueno, lo cierto es que ellos fueron los conquistadores, nosotros fuéramos los conquistados. Yo le voy a hacer también pedir perdón porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Eso es lo que dijo Obrador. En el gobierno de López Obrador irrita en cierta manera la idea que en España no haya una reflexión sobre lo ocurrido hace 500 años. Es un emplazamiento que no se puede evadir, asegura una de las fuentes. El gobierno español, de hecho, ha evitado organizar ningún tipo de conmemoración, es lo que estaban comentando. En un reciente encuentro con la prensa, el ministro de Cultura José Guairó admitió que la figura de Cortés no es muy simpática en México y se escribió en que el anterior ejecutivo del PP no haya puesto el presupuesto para desvincularse de posibles actos oficiales de conmemoración. No cayó bien. Y tan no cayó bien que después del video llegó la contestación oficial y ese es el comunicado del gobierno de España sobre México. Y vamos a leerlo y se encuentran muy molestos. Dice así, el gobierno de España lamenta profundamente que se ha hecho pública ¡Ojo! la carta que el presidente dirigió a su magistrado el rey el pasado primero de marzo. O sea, ya tiene esto tres semanas. Cuyo contenido rechazamos con toda firmeza. ¡Ojo! La llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. Sobre el enorme caudal de afecto entre nuestros pueblos y su voluntad de progreso el gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países que nos permitan blablabla puro rollo. El primero sin embargo es lo más importante la primer párrafo y esta última oración. El hecho de que desde el primero de marzo se envió la carta pasaron 24 días y lo que lamenta el gobierno de España es que se haya hecho pública y rechazan con toda firmeza pues la exigencia del gobierno mexicano de pedir perdón. Ahora ¿qué hay detrás de esto? La verdad es que vamos a leer los comentarios otros del país regresamos aquí porque aquí son los comentarios pero lo cierto es que los españoles están muy furiosos con esto porque le recuerdan algo que no les gusta recordar la conquista vamos a ver algunos comentarios son españoles claro estamos en el diario del país dice que el descendiente de criollos López Obrador sea su poltrona a algún ciudadano originario para ser congruente si América hubiera sido su propio curso evolutivo sin ingerencia europea hoy este continente tendría exactamente el mismo nivel de vida y desarrollo que tienen los Yanomamis que supongo que son indígenas por ahí ojo ¿qué pina de izquierda? se han convertido en una religión y ahora debemos estar pidiendo perdón por todo sea pensamiento obra o emisión me da la impresión que su odio a la iglesia es porque son ellos los que querían decidir sobre el asunto del perdón y los pecados Sudamérica ha profesado un gran cariño por España hasta llegaron por ahí las huestes de mayo alfa y su izquierda radical pegando a López Obrador fines sociales el ganador elige piénsalo ¿a poco que te conozco no querrás quedarte afuera? si ganas tú cosa poco aprobable elige el fin social que a ti te parezca mejor no entendí este a ver vamos a seguir leyendo es que los consideran inferiores no como la carroña española que considera todos iguales bueno vamos a ver aquí hubo un siglo de oro un siglo de las luces el siglo XXI será conocido en la historia como futura como el siglo de la estupidez estos son españoles opinando sobre orador o sea no es la derecha fifí que quede claro esos ni siquiera han pedido disculpas por no saber lo que es la culpa no le digo más ni que López Obrador fuera indígena más perdón debería pedir el PRI por tener imaginación de colectivo social etcétera 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 muchos muchos comentarios pues yo creo que racistas y clasistas podríamos llamarle así que finalmente sin España los mexicanos seríamos nada que nosotros mexicanos debemos pedir perdón por todos los crímenes en los narcos es una realidad pero bueno al final muy muy enojados los españoles no sólo la corona española no sólo el presidente español sino los españoles le preguntéis esto fue casual esto sólo es para pedir perdón puede ser no lo voy a descartar pero estas cosas no se dan nada más porque sí vamos a recordar qué es cuál ha sido también la pequeña historia que ha tenido el gobierno obrador con España porque ha sido pequeña pero relevante de entrada hace unas semanas un mes más o menos estuvo el presidente español Pedro Sánchez en México y estuvo una coyuntura extraña o coyuntura importante porque Pedro Sánchez unos días antes de que llegara a México se había acercado a Donald Trump y había emplazado incluso a Nicolás Maduro una semana para organizar elecciones en Venezuela y con ese discurso en medio de esta semana llegó a México y en México le preguntaron sobre eso y obrador finalmente señaló en la cara de Pedro Sánchez recordó la máxima de Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz y que ellos no iban por soluciones violentas sino por soluciones pacíficas algo que realmente hasta Pedro Sánchez se quedó impactado y debo recordar cómo Pedro Sánchez emplazó al gobierno de Maduro y reconoció a Juan Guaidó el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la asamblea de Venezuela al señor Guaidó Márquez como presidente encargado de Venezuela y sigue es la persona que encarna a nuestro juicio la máxima representación de la asamblea nacional al ostentar su presidencia y en consecuencia es la persona que debe liderar esa transición hacia unas elecciones libres con esta declaración el gobierno de España da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres transparentes y democráticas o sea puso el gobierno español en un ultimátum a otro gobierno el venezolano nada que ver y de ocho días al final llegó se cumplió el plazo no pasó nada y este cuate quedó como rínculo incluso tuvo que solicitar nuevas elecciones porque no tuvo los votos suficientes para aprobar su presupuesto pero llegó en esa coyuntura ¿no? entonces parece que ahí ahí hubo algo en esta reunión que estamos viendo cuando menos fue la primera vez que Orador dijo a Pedro Sánchez oye quiero que pidan perdón a México otra coyuntura que tiene últimamente México con España el gobierno actual de Orador con España es estas grandes empresas las grandes empresas eléctricas hoteleras y bancarias que han hecho mucho negocio con México una especie de segundo saqueo por así decirlo y Derdrola Repsol y otras empresas españolas se han asociado con expresidentes como Felipe Calderón para saquear el país literal grandes empresas españolas grandes cadenas hoteleras tienen también controlado y hasta privatizada las mejores playas mexicanas río melía barceló etcétera y no sólo eso también grandes bancos como Santander como BBVA etcétera tienen también controlado una gran parte del sistema bancario o sea al final estamos en una especie de segunda colonia no es interesante porque aunque bueno si la fuerza americana es importante pero con Calderón y con Fox y con Peña los españoles tuvieron otra vez una gran apertura y ahora pues podría ser que lo que quiere Mobrador es cerrarle todas las puertas de nuevo a los españoles podría ser finalmente también debemos recordar que hace unas semanas también en medio de esta coyuntura la tercera cosa no rara pero sí de destacar es que varios priistas de alto nivel se reunieron en España por ejemplo trascendieron algunas fotos de entrada cuando fue la presidenta del PRI Cláudio Reyes Macío con Carlos Salinas en España y después también se vio claro al propio Peña Nieto con su novia española en España donde supuestamente Peña Nieto había comprado un departamento de lujo una casa de lujo en un fraccionamiento iba a ser vecino hasta de Cristiano Ronaldo y Leonel Messi entonces como que en los últimos días y semanas ha habido una gran coincidencia de vamos a llamar así la mafia del poder con españoles y parecería que Obrador está viendo esto y lanza esta carta como una forma de desbalancear a todos y desbalanceó a todos hasta el rey español y yo no dudo que el padre Francisco si vaya a aceptar porque ya pidió perdón él en otras partes del mundo lo dijo Obrador incluso en su en su discurso en Centla en Bolivia pero el rey español no o sea finalmente ellos nos ven como todavía los conquistados y vamos a ver cómo reaccionan la vez que salgo que no está en el radar lo puso Obrador y hay unas reacciones tremendas ustedes qué opinan bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente compra el cuadro y traerlo estimando Obrador para tu refrigerador y también están disponibles las últimas existencias de las playeras la pejestróica y la de mi canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero está en la dirección web de la tienda envío a todo México y también a todos Estados Unidos